¡Mira lo que es ello! Esto es de no creer ¡El spinner! Esto es de no creer ¡Mi spinner! Esta lucha Esta tarucha Veanle la cara a Marcelo del Pino Que puso algo que yo digo ¿Con eso va a pescar? ¡Mi spinner! No se que le puso gomita de paquete ¡De paquete tiene de todo! ¡Mira que pedazo! Agarra una... ¡Nada, nada! ¡No lo puedo levantar! ¡Mira lo que es el spinner mío! ¡Mira lo que es esto! ¡Infernal! ¡Mi spinner! ¡Sí! ¡Con mi spinner! Dale que yo tengo otra enganchada ¡No, pero esta va a foto! ¡Sacalo, sacalo! ¿Era foto? Bueno Con el spinner Hermosísima Dos kilos Al agua ¡No! Casi tiro todo Casi volcó el bote ¡Sí! ¡Pero recuperé el bote! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, después de... ¡Este tiene que llevar una boya! ¡Era increíble! ¡Me tiene que llevar una boya! ¡No se puede hacer la acción! Después de este accidente Casi volcamos el bote Casi me tiro la... ¡Ja, ja, ja! No lo voy a decir porque está en cámara Eso es lo que pescó... ¡Eso! ¡Con mi spinner! Con ese cosito Pescó esa tarucha ¡Qué bárbaro! Ahora vamos a probar algún otro señuelo Ya me entusiasmé Ahora va todo con artículo Gente Ahora El señor va a pescar Con tres Tapitas de cerveza Se piensa que son borrachas Las tarachas ¡Ja, ja, ja! ¿Llegás a correr ahí como...? ¡Ahí vamos! Bueno Vemos a ver... Voy a poner con un corchito Por el tema de que Si profundiza Se va muy abajo Y no La voy a atar en el corchito Igual Bueno, vamos a ver qué pasa Sí, porque... Eh... Yo no sé cómo va a ser este cristiano Para pescar con esas cosas Pero bueno Ahora le vamos a mostrar Por qué le estoy diciendo eso Ni copo quiero, eh No quiero copo No quiero copo El copo lo tiene enganchado Ustedes fíjense Con qué pescó esto ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Ustedes fíjense ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Eh? Yo me tengo... Yo me tengo que arrodillar Ante un sabio Porque... ¿Qué sabio? ¿Pescó de ojete con eso? ¿Cómo va a pescar con eso? ¡Uh, uh, uh, uh! Pará que tengo una foto Para unos amigos ¡Ja, ja, ja! No puede ser eso No puede ser Bueno ¿Cómo que no? Mirá que no Mirá que no Cortámos Impresionante Lo que está rindiendo Mi chapita Tengo que tratar con cariño Tengo miedo Que se me raje la chapita ¡Ay, qué colita salió! ¡Uh, uh, uh, uh! Mirá Esto tengo que tratar con cariño Porque... Sí, si aguanta Si aguanta eso Marcelo Es la primera vez en que le afloja un poquito la estrella Sí, es la primera vez en todo el día que le afloja un poquito la estrella Sí, y bueno, pero rojale porque estamos pescando con algo Sí, con las chapitas Con tres tapitas de cerveza está pescando, ¿no? Con tres chapitas Y le puse un corcho arriba para que no se enganche abajo Pues si no cualquier cosa se enganche Sí, yo lo... Yo lo... ¿Ahora te alcanzo? ¿Está bien? Ahí está ¡Ay, esto! ¿Sabe cómo se engancharon en el copo, no? ¿Sabe cómo se engancharon en el copo? Vamos a estar todo el resto del día para sacarlo De chapas se dio vuelta el bicharraquito este acá No sé si es tanto que se dio vuelta que te mordió todo Sí ¿Ven a poner a morrer? Ahí está Bueno, sacándole el triple banda Cortá porque tenemos un rato de trabajo acá ¿Y ahora puedes el resto de acá? ¿Te filmo? Sí, sí Bueno, vamos a estar un rato No, creo que no vamos a quedar sin batería, ¿no? Porque... Sí, sí ¿Saben lo que es desenredar estos dos triples de acá? No Madre, hoy no quiero romper el copo Bueno Yo mientras le voy mostrando ¿Le enredo? La boya de Marcelo Un corcho de champagne, de cir, no sé qué de qué esto No, pero eso es nada más que para que no se enganche en el fondo Bueno, pero ustedes dicen lo que es esto Sí Seguimos Y ahí hay tres chapitas, tres tapitas de cerveza doblada Con... Esta tiene balines de aire comprimido dentro Claro, encima le sacó los balines al chico, nos pudo tirar... Qué chicas son míos Son tuyos Qué bárbaro, ¿no? Es increíble lo enganchado que está esto Bueno, cortá, cortá porque tenemos poca batería Tengo que hacer cierre Lito Lito Que acción me No, no, no... No, no... Gracias por ver el video.